El tránsito de la otra mano El reclamo de los vecinos, el reclamo de los que llegaron Llegaron familiares de víctimas de Quilmes Hay familiares de víctimas de Loma de Zamora, Banfield Todos con un mismo reclamo que es seguridad Y así está llegando la marcha a las puertas del municipio Donde un grupo de vecinos los espera Los está recibiendo con aplausos Como podemos ver, la marcha es importante Se han cortado ambas manos de la avenida Lo que ha generado un gran problema de tránsito Tenemos en cuenta que es día viernes Y es una de las avenidas más concurridas Esto demuestra que la gente quiere hacerse oír Que el reclamo es importante Que lo que básicamente están buscando Es que las autoridades se hagan cargo de esto ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer un minuto de silencio con las víctimas, chicos! ¡Vamos!